Muy buenos días, excelente inicio de fin de semana, me da muchísimo gusto saludarle nuevamente y por lo pronto vamos a estar lleno con todas las condiciones del pronóstico del tiempo. Tenemos actualmente en el centro de Monterrey registrando una temperatura de 26 grados Celsius. La verdad es que está muy agradable y esto debido a que ingresa algo de humedad nuevamente y con eso se vuelven a activar las precipitaciones a partir del día de hoy. Es bajo el porcentaje, sin embargo, nuevamente continuamos con la posibilidad de que se presenten chubascos aislados durante la tarde y puede ser presentarse durante la tarde noche también para que lo tomen en cuenta en sus planes de fin de semana. Por lo pronto, viento corriendo 3 kilómetros por hora la humedad relativa, registrando un 97% y la presión atmosférica en 1.016 milibares esta mañana. Como le comentaba el día de hoy, hay pronóstico de lluvia, se activan nuevamente esas precipitaciones y todavía el ambiente algo bochornoso, así es que, pues, si tiene alguna carne asada al aire libre, pues, tómenlo en cuenta que se puede presentar por ahí algún chubasco. Recuerde que los chubascos pueden ser de manera, pues, bueno, pueden durar un periodo corto, sin embargo, puede ser algo fuerte, así es que tómenlo en cuenta. Por lo pronto, en cuanto a las temperaturas, tenemos la máxima registrada el día de hoy de 36 grados por la noche. Esperamos que el termómetro descienda y se está bien. ...reportando la temperatura de entre alrededor de los 30 o 31 grados Celsius. Para los próximos días, seguimos con la posibilidad de precipitaciones, incrementa el pronóstico de lluvia alrededor de un 40 o un 50% de que se puedan estar presentando chubascos durante el día. Esto puede ser durante la madrugada o incluso tarde-noche. Así es que, bueno, en cuanto a las temperaturas, se mantienen estables en cuanto a sábado y domingo, mínimas de 23 y máximas de 34. Seguimos, como le comento, con el porcentaje de precipitación y ambiente bochornoso. Para el arranque de la próxima, lunes y martes, esperamos que incrementen un poquito las máximas. Más para el lunes, las mínimas siguen estando registrándose alrededor de los 23, 24 y las máximas alrededor de los 35 y 36. Incrementan las temperaturas y esperamos, pues bueno, ya ahora sí le damos un adiós a agosto. Y esperamos que septiembre, pues septiembre de lluvias, van a estarse presentando constantemente. Pues ya septiembre de lluvias, septiembre de depresiones tropicales, huracanes. Así es que, pues bueno, las recomendaciones para este mes, que bueno, no tirar basura. Hemos estado tirando muchísima basura y pues bueno, las alcantarillas están llenas. Y es por eso que se hacen las inundaciones y es por eso que estamos, bueno, teniendo este tipo de complicaciones. Así es que, pues bueno, por lo pronto, seguimos con ese ambiente bochornoso, caluroso, seguimos con las lluvias. Así es que, por lo pronto, este es el reporte, el pronóstico del tiempo y vamos a continuar con mucho más aquí en tu casa. Gente regia, como tú. ¡Suscríbete al canal!